Hola, hola, buenas noches comunidad carismática cristiana en el lugar santísimo, les doy la bienvenida una vez más a citas con Dios, estoy feliz de estar aquí con ustedes, ya llevamos casi un año en esta hermosa familia haciendo parte de este programa tan lindo que es citas con Dios, mi nombre es Estefanía Castro, yo soy psicóloga, egresada de la Javeriana, actualmente estoy formándome como terapeuta de familia y bueno, me encanta mi profesión, me encanta todo lo que hago, me encanta la familia, la familia es mi pasión y todo lo que tenga que ver con ayudar, con aportar a esta sociedad, a ser mejores personas, ahí estoy dispuesta a ser mejor persona yo y a ayudar a los otros a tener una mejor vida. Les cuento que estamos cerrando ciclos y el último ciclo que hicimos la semana anterior fue el cambio, la que fueron las últimas cuatro semanas en donde hablamos sobre el tema del cambio. Les cuento que para hoy vamos a tener un tema muy, muy lindo, muy interesante porque tiene que ver con la juventud, ¿sí? Estamos, vamos por partes y con la juventud queremos trabajar cómo alcanzar sus metas, cómo lograr sus sueños a pesar de, ¿sí? Porque sabemos que hay muchas cosas que pueden suceder en estos procesos. Entonces, buena iglesia, una vez más bienvenidos y aquí vamos de nuevo. Primero que todo les quiero hablar a los jóvenes, ustedes jóvenes, 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 jóvenes. Estamos, yo hace poquito pasé por ahí, no soy tan vieja todavía y sé y entiendo cuáles son los retos que nos implica la sociedad de hoy. Y no solo la sociedad de hoy, los retos que ha implicado las diferentes sociedades a lo largo de la historia para las juventudes. Sobre los jóvenes recaen grandes responsabilidades porque son los que están como a la vanguardia, necesitan crear, llevar nuevas ideas, ¿sí? Y tú, joven, necesitas tener creatividad, disciplina, amor por lo que haces. No podemos estar haciendo las cosas sin creatividad, sin disciplina y sin amor por lo que hacemos, ¿sí? Tenemos que dejar a un lado las excusas, la pereza y las ganas de hacer solamente lo que nos gusta. Tenemos que empezar a trabajar en lo que realmente nos ha servido. Entonces, pensemos en una cosa, joven. Piensa, oye, siéntate, analiza y di, cuáles son mis sueños. En realidad, tengo metas trazadas. Al día de hoy, con 15, con 16, 17, 18 años, ¿cuál es mi panorama? Tengo claro lo que quiero lograr de aquí a dos años, de aquí a tres años, sé que quiero estudiar, cuál es la carrera que voy a elegir, cuál es el objetivo de esa carrera. Son momentos de la vida en los que nos encontramos en encrucijadas y tenemos que elegir. Pero si has tenido a lo largo de tu vida un buen desarrollo, una compañía, una guianza, seguramente se te va a facilitar muchísimo más tomar estas decisiones. No dejen atrás a sus padres. Sus padres son fundamentales en estas etapas. Los padres son los responsables de guiarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen sabiduría, tienen un recorrido atrás y tienen la capacidad para ver lo que nos conviene en amor, porque sólo ellos nos aman. Dios Padre y nuestros padres son las personas que más nos van a amar y son las personas que nos van a desear todo el bienestar, ¿sí? Entonces no excluyas a tus padres de las decisiones que estás tomando hoy en día. Tienes que tener disciplina. Sin disciplina no logramos nada. Puede haber mucho talento, pero sin disciplina es imposible. En estos días veía con mi hijo que estaba encarretadísimo con los cuentos y veíamos a la liebre y a la tortuga. Y entonces me acordé de este cuento en donde me daba cuenta como la liebre tiene todo el talento, la capacidad, es súper rápido, súper ágil. Bueno, además tiene toda una actitud imponente y toda la cuestión. Y la tortuga que es un poco más viejo, es lento, pero es muy sabio. Y ve cuál es la debilidad de la liebre. Pero ¿cuál fue la diferencia en esta competencia entre la liebre y la tortuga? La diferencia fue la constancia y la disciplina de la tortuga. Mientras que la liebre corrió, 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 corrió y en un momento dado dijo, me voy a echar un sueñito, me voy a dar una siesta. Y en ese momento fue cuando perdió la carrera. Porque aquel que fue más constante y disciplinado, es decir, la tortuga, fue el que ganó la carrera. Lo mismo nos pasa en la vida real, iglesia. Jóvenes, la creatividad. Si tienes ideas, a millón. Miren, cuando estamos jóvenes las ideas tan, 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 fluyen. Es como cuando somos niños. Juan Martín ayer me decía en el parque, uy, mami, es que tengo muchas ideas para jugar con mis carros. Y entonces yo dejaba que él lo hiciera, lo que él quería. Así mismo, ustedes jóvenes, si ustedes tienen ideas que parezcan locas, que parezcan salidas de la mente, del forro, sí, o sea, que nadie las ve, solamente ustedes luchen por sacarlas adelante. En verdad, estas son las ideas que revolucionan la vida. Estas son las ideas que revolucionan el mundo. Eso que tú estás pensando y que nadie más se ha atrevido a pensar, y que si tú con creatividad, con disciplina y con amor por lo que haces, lo logras, vas a ser una persona exitosa. Principalmente entregándole todos tus proyectos a Dios. En la Biblia encontramos diferentes jóvenes que se creyeron normalmente, según la época de cada uno. Y estos jóvenes, primero, yo siempre uso como referente a David. También está José, está Esther. Son personajes que en la palabra nos muestran como en su juventud fue donde tuvieron que hacer algo extraordinario para ser adultos, mejor dicho, de influencia, para ser personas de influencia al mundo. Esther era una jovencita, ella no tenía padres, ella fue criada por su tío, y ella se hizo cargo de dar lo que ella era como mujer, como mujer judía, y entregó con todo su valor, con todo su amor, con todo lo que implicaba ser una mujer impecable e íntegra para ser la esposa del rey, para ser la esposa del rey que iba a salvar a su pueblo judío. David, David fue pastor de ovejas, él estaba haciendo el trabajo sucio, digo yo, porque así lo ve el resto del mundo, pero en realidad él estaba haciendo el trabajo como para el Señor, y lo hacía con creatividad, con disciplina y con amor por lo que hacía, porque él defendía a sus ovejas por encima de todo, seguramente limpiaba sus párpados, seguramente cortaba su lana, con mucho amor y mucha responsabilidad. Y así mismo José, él fue el hijo querido, amado por su padre, pero él resistió con valentía, el haber sido vendido por sus hermanos y el haber estado en la cárcel y luego haber sido llamado por faraón, para grandes cosas. Entonces, jóvenes, estamos en un ciclo en el que vamos a hablar de cuáles son tus herramientas, herramientas importantes para sacar adelante tus proyectos, aún en el mundo en el que nos estamos moviendo hoy. Palabras claves que te di hoy, creatividad, disciplina y amor por lo que haces. ¿Qué es lo que te estorba? La pereza, el óseo, no permitas que estas cosas te roben tus sueños. Hay un tema bien interesante que vamos a ir tratando durante los próximos videos, entre ellos, tengamos en cuenta cuáles son los principales ladrones de nuestro tiempo. redes sociales, videojuegos, no sé, pensemos que otros ladrones de nuestro tiempo, nuestros celulares, nuestros computadores, vamos a pensarlo. Ahí les dejo la inquietud, queridos jóvenes, querida iglesia, les amo en el Señor y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.